Hola chicos y chicas, bienvenidos a LOL Y bien gente, vamos a ver esta partida, vamos a jugar con Katelyn Y vamos a empezar comprando todo lo que tenemos por aquí Perfecto, nos vamos Estuve jugando una partida anteriormente con esta Y creo que vamos a perder Si Vamos a perder porque creo que en la partida anterior que estaba jugando con este Jugué contra esta Contra Lara Kaulitz Y no sabe jugar Básicamente no sabe jugar, osea fue una partida de 60 minutos Y creo que Y creo que de los 60 minutos que jugamos no se había controlado nada Bueno, vamos a empezar a jugar con Katelyn Y... Ah si, toma No, no te mandes, please, no te mandes No te mandes Please, no te mandes Nada, bueno, vamos a ver Voy a repasar un poquito las habilidades que tiene Katelyn Y bueno, la primera es una bala Que, bueno, dispara en línea recta Y... Hace daño a... A los que toca Por así decirlo Y hace menos daño mientras más atrás esté el personaje Que... Creo que jugué contra ellos Nosotros... Hicimos una partida antes de empezar Contra más o menos Casi los mismos Así que... Posiblemente... Uy tío... Bien, lo que vamos a intentar hacer Es... Plastillar y bien ¿Le palmo? Nope Uy... 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 Lol... Tengo un poquito de lag o no... No sé... Estoy disparando muy despacio Ahí está, vamos a ver Vamos a investigar Quiero ver una cosita Bueno... Quiero más o menos llevarme bastantes minions Que es lo que... Que es lo que... Joder... Que... Que... Que lento que está esto... Que lento que está el tema... Los minions me roban mis minions Mis minions Mis minions ¿Dónde están? Hmm... Igual el Pierce Blood estuvo bastante bueno Creo que vamos a perder Igualmente Kylie me gusta muchísimo Me gusta como habla, más que nada Muy, muy, muy bueno Muy bien Muy bien Nooooo No te mandes así Ahí tienes Ahí tienes Tiro crítico Jo... Jo... Yo espero que se compre algo esta... Esta tristada Porque la partida anterior no se compró nada Pero nada Pero... Nada... Nada, eh... Nada significa... Nada... Nada... Es nada... Que me muero... Es hora de hacer un registro... Es hora de hacer un registro... Es muy... Es muy gracioso esa tristada... Es muy graciosa tristada... Los tengo en la mira... Nada... Es muy gracioso... صل... Ac voyage conré... Conte un registro de estados... que son malos perdemos seguro pero vamos a intentar sacarle el mayor provecho posible a todo esto sí, 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 sí bueno, se murió menos mal que se vuelten, de hecho es uno suicida a los otros másFace 2019 tienes ojos ahoraODíste, tienes ojos no tienes ojos tienes ojos, o no tienes ojos NO TENES OJOS se juega aprovechemos Me robo todo Guarda, guarda, guarda A ver hay que aprovechar, somos rangos Tristana, hice una lanzada No se que hacen sus poderes tampoco, así que... Viene, no viene, viene, no viene Guarda, 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 que ahí está el otro El sí te va a reventar Ahí está Tienen ojos Mejor, 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 mejor Te enseño un truco de magia Volvete, tristana No, men Bueno ¿Por qué no te fuiste? Que alguien me lo explique Lo siento, las esposas de peluche las tengo en casa ¿Qué le besó eso? Me acabo de dar cuenta que le tiré un... Un puntito a la segunda En vez de la ulti No pienso moverme para adelante Así de fácil Porque te veo Te veo Y casi te mueres Y ahora sí me voy Si ya vino el tristana Por lo menos cada vez va a haber 3000 ¡Dios! Espadón Y creo que con esto ya estamos Golpe crítico Velocidad de ataque Golpe crítico Velocidad de ataque Vamos, vamos, vamos Unito más ¿Vale? sequestra Go, 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 go Aunque no se si era la misma No se si era la misma persona Tal vez era otra No se Pero la anterior La partida antes de jugar a esta Que fue contra Tristana Ok No, la cargue GG ¿Por qué? No sé si me están pegando Oh crap Corre Tristana de mi alma Viene, 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 viene Bueno, no importa No tengo maná Guarda, guarda, guarda Activo, activo el poder Mirame, mirame, mirame Mirame, please Mirame Mirame Next, next No, la fue Yo no le llego Y no tengo maná tampoco Igual son Igual son, ah, no sé Si son malos o no son malos Cuando esta torre está destruida Bueno, vamos al main Vamos al main Te enseño un truco de magia Acá lo están llevando bien, me parece Y acá también Tengo las herramientas necesarias Tengo las herramientas necesarias No te agarren No te agarren desprevenido Tararam, tararam Abajo Tenemos una aliada de creeps De creeps, digo de minions Genial ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Todavía no 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 hay silencio Corre, 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 corre Volamos, 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 volamos A ver, a ver, a ver Me quiero comprar esto Quiero terminarlo esto ya Y ya ¿O era este? No, era este Ya venimos esto Faltan 600 Okey dokey No tiene nada Ya que estamos Matemos así A lo rápido No Ya tengo para comprar Pero no puedo volear No tengo que volear No tengo que volear, todavía No es fácil de usar Es bastante tranquilo O sea La primera Y... Uy, uy, uy Que le hice mal ahí No, no puedo tanquear yo a la torre No, no puedo tanquear yo a la torre No, no puedo tanquear yo a la torre No tengo mana No tengo mana No tengo mana No tengo mana Para nada Joder Rompete torre Rompete torre Rompete torre Rompete torre Rompete torre Vamos a investigar Vamos 18 minutos Creo que Creo que está dentro De todo bien Esto es primero que nada Y ya que estamos Nos pillamos a este No tengo que ir No tengo mana No tengo mana Así que vamos a ir así No tengo mana Es hora de hacer un registro ¿Dónde estamos? Acá arriba Hay lío Hay... Hay quilombito aquí Yep Chao Tristana Salta Tristana Pega, 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 pega No, no pega Mejor no pegues Odio y como lo estoy 4P Bueno Creo que Ya acabamos, no? Yo prefiero que Terminemos rápido Si vamos tan así Si vamos tan así Si hay algo Si hay algo LOL Se rindieron Qué puedo decir, no? Fue una partida bastante cortita Me gustó como que Jugué bastante bien Igual ese Rengar Estuvo bastante polenta Bastante... Sí Bueno gente Creo que Ellos dos jugaron un poquito Con Kaylin Seguramente van a ver otra partida Más con Kaylin En otro momento Pero... Me gusta este Rengar Me gusta como habla Insulta bastante bien, eh? Bueno, nada más gente Like favorito, suscríbanse Y nos vemos en el próximo capítulo No se olviden de hacer deporte Porque nos hacen bien en la salud Y váyanse a hacer otra cosa Chau 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 Chau